Una calle me separa El amor que hay en mis sueños El dolor no he sido nada Solo quiero ser tu dueña Y mi amor en busca de la paz El dolor no he sido nada Solo quiero ser tu dueña La casa tomará y me separará Y mi amor en busca de la paz El dolor y el dolor no he permitido llorar Yo sé que has de ganar Y mi amor en busca de la paz 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 ¡Bien! 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 Bueno, muchas gracias de parte de todos. Perdón, Oscar, que hoy no presenté a Oscar. Me querés decir Oscar. Oscar en el bombo. Y después ahora hay un árabe y después hacemos fina para despedir. ¡Bien! ¡Bien!